Herramientas y objetos de fibra de vidrio, escrito el 2 del 5 de 1998 por José Manuel Goch Campoy, que soy yo mismo, y realizo esta grabación el 25 del 11 del 2012. Y dice así. El amor no existe ahí fuera, cada uno se aguanta con lo que encuentra, e intenta esquivar las tormentas que van y vienen como las madeas, tratando de soportar las consecuencias. Por eso en las ciudades millonarias de gente, los que abundan son los sedes solitarios, ya hartos de sus tropiezos y desengaños, ya hartos de su maldita y odiada suerte, que los convirtió en espectros toscos yudaños, en sombras con lágrimas negras de muerte, y esos altos edificios que levantaron para ser rellenados como cadamelos, se ríen de sus ocupantes amargados que caminan con cada de zombies sin cerebro, sus pies son movidos por la esencia del linedo que los clasifica tu segundo y yo primero. Luego en la noche sin estrellas, a la luz de la plata contaminada, casi todos se giran y se desesperan, sin poder dormir en sus camas minadas, toman pastillas y se les revuelve la cena. En la mañana sus ojos tienen revestimientos grises del color del asfalto que les acompaña, junto a los cláxones humos de ruidos increíbles, síntomas que les revientan las entrañas. Hace ya mucho que explotado en todos sus fusibles, ya nadie se pregunta ni se extraña, y en las tardes se encienden los árboles de luces, metálicos como el sabor a sangre. Por sus venas recorre el dictamen de los cruces eléctricos que iluminan el hambre, que los hace desconocidos viajantes del buque, ciudad con destino a ninguna parte.